Se blindará la salud de los mexicanos contra epidemias mundiales e incluso posibles ataques bioterroristas con la construcción de la nueva sede del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, en el que se invertirán 800 millones de pesos. El INDRE es la única institución del país que se ha preparado para responder a situaciones de enfermedades emergentes como SARS, influenza pandémica e inclusive responder a situaciones de bioterrorismo como el problema del Antrax en los años 2001 y 2002. También se reforzará la prevención de pandemias. Se invertirán 95 millones de pesos asociado a la iniciativa de la FASPE para blindar la salud pública iniciando con la vigilancia epidemiológica. En la ceremonia del 70 aniversario de la creación del Instituto, se destacó el avance biotecnológico para la protección del país. Es un orgullo para México contar con una red de diagnóstico eficaz y de calidad como es el INDRE y la red de laboratorios estatales. Ambas son indispensables para la seguridad nacional y por supuesto para la interrelación internacional en el ámbito de la salud global. Para México al día, Jamel Viloria.